Hola, hola Hola, hola, hola a todos Acá los voy a ir esperando De a poquito Faltan 5 minutos para empezar Así que bueno, acá vamos a hacer un poquito de tiempo Para ver quién se empieza a conectar Y quién nos va a acompañar en esta receta Hola, ahí veo que se empiezan a conectar todos Hola a todos ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a todos ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno que estén por acá acompañando El día de hoy que parece que está por llover Así que bueno Vamos a hacer una receta Faltan 3 o 4 minutos para La hora de inicio Así que bueno, vamos a ver si se va adelantando Alguien más Y se nos une para trabajar el día de hoy ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? Me ponen pulgar arriba por favor si me escuchan Acá estuve tratando de hacer Varias cositas Para poder acomodar este teléfono de la mejor manera Y que me puedan escuchar Así que pulgarcito arriba Bueno, perfecto, excelente Veo que me escuchan bien Estamos en un En un lugar Cierto que Es mi casa No es como el instituto Acá nos vamos a acomodar un poquito Por suerte soy bastante gomoso de la cocina Entonces Acá tengo algunas herramientas Que nos van a ayudar a A poder hacer una linda receta Pero Tenemos preparado algo Para que todo el mundo pueda hacer en su casa A ver entonces Hola Erika Hola Yamile Zambrano Hola Mireya Hola Santiago Martínez Hola Janet Rocío A todos los que van llegando Lizardo María del Pilar ¿Cómo te va María del Pilar? Diego Pachón Hola a todos Joana Mendoza Que te encanta cocinar Buenísimo Nos encanta Que te encanta cocinar Bueno Acá está Estoy con mi hijo Seguramente va a estar dando vueltas Porque vivimos los dos acá Junto con la mamá también Así que bueno Él nos va a acompañar Él se llama Tomás Tomás mira allá Saluda Dí hola Ah sí, saluda Así que bueno Acá lo tenemos A él va a estar dando vueltas Pero yo voy a tratar de enfocarme mucho Mucho en la receta del día de hoy Ah, te vas a quedar por acá papi Papá va a hacer unas cositas Eh Bueno Javier entró Liliana Bueno vamos a empezar El día de hoy ¿Sí? Espérame Espérame con mami Amor Espérame con mami ahí Ya vamos a empezar Hasta que venga Vamos a contarles acá ¿Sí? Siéntate acá Bueno Bueno El día de hoy Vamos a trabajar Una receta Inspirada en la cocina De las abuelas Inspirada en la cocina De las mamás Yo soy José Estamos transmitiendo Para la Mariano Moreno Desde acá Desde la ciudad de Medellín Un día un poco soleado Con nubes negras Parece que va a llover Eh Tratando de seguir Todos adelante En medio de todo este caos Este proceso Eh Que para todos es muy especial Así que tratando de poner Todo el optimismo Para salir adelante Eh Y cocinando Que es lo que más nos gusta Y que De alguna manera Podemos transmitir Desde nuestra pasión Y desde nuestro conocimiento Estas son clases virtuales De la Mariano Moreno Hoy los voy a estar acompañando Yo soy profesor docente En la escuela de Medellín Llegué hace 10 años a Colombia Soy argentino De la provincia de Córdoba De un pueblo que se llama Tulumba Y bueno Este país Me recibió Muy bien Y acá nos quedamos Eh Así que bueno El día de hoy Como sabrán Estas son clases cortas Eh No tenemos Demasiada Infraestructura En cuanto al tema De iluminación Y cámaras Como para que se mueva Entonces Los procesos Los vamos a tratar De adelantar Ya los tengo adelantados De hecho Y ustedes van a ir preguntando Para yo poder ir sacando Las dudas que puede Y que pueda ir leyendo acá El día de hoy Vamos a hacer una receta De esas de la abuela Una receta tradicional italiana Pero que se adaptó Muy bien En nuestra cocina argentina Y son los canelones Los canelones Eh Para los italianos Tradicionalmente Eh Siempre se hacen Con masa de pasta La masa de pasta O madre Es una masa Que generalmente Lleva harina Huevo Y en algunos casos Le suelen poner Un poquito de aceite Para darle brillo Y agua Generalmente Eh El agua Depende mucho De la cantidad De huevos Que utilicemos Porque si trabajamos Una masa madre Italiana para pasta Generalmente suele Llevar un huevo Cada 100 gramos De harina Y al final total Termina siendo El 50% De hidratación Entonces En ese caso No necesitarían agua Si quieren usar Menos huevo Si pueden compensar Con agua Casi siempre Entre el 45 y 50% De hidratación Nosotros hoy No vamos a hacer Canelones Con masa italiana Sino que vamos a hacer Los canelones Con una masa Más bien Eh Tirando la masa De crepes En argentina Le llamamos panqueques Y lo usamos Para diferentes preparaciones Para hacer canelones Para hacer torre de panqueques Que son Láminas de masa Intercaladas Con jamón Queso Tomate Algunas versiones Se hacen con atún Y también Lo utilizamos Para hacer El famoso panqueque Con dulce de leche Que se termina Rellenando con arequipe Se enrolla Y se glasea En una sartén Con un poco De mantequilla Azúcar Y algún licor Así que bueno Hoy vamos a hacer panqueques Tengo adelantadas Varias cosas A ver si leo Algún comentario Acá Bueno Buenas tardes Están saludando La mayoría Así que bueno Les voy a contar De que se trata La receta Tengo algunas cosas Adelantadas Hoy les quería mostrar Como hacer la masa De crepes Que temperatura Usar en la sartén Para que no se nos pegue Como trabajarla Y luego la técnica De enrollado Ensamblado Y terminación Estuve leyendo Algunos comentarios Que hicieron En las clases pasadas Muchos de esos comentarios Hacían referencia Que algunos de ustedes No tenían horno En un principio Los iba a gratinar Pero después dije No Si hay mucha gente Que no tiene horno Los vamos a hacer Directamente En el fogón Para que se terminen De hidratar Y lo vamos a presentar De esa manera Entonces vamos a empezar A hablar un poquito De la receta Bueno Les voy a contar Primero Que tenemos Lo más lento De todo Es hacer el relleno El relleno Ya lo tengo listo Lo preparé El día de ayer Lo que hice fue Utilizar un producto Que se llama Selga Es una hoja verde Pariente de la espinaca Las blanqueé En un baño Marial inversa Tradicional Primero agua caliente Primero agua caliente Con un poco de vinagre Luego agua fría Las escurrí bien Le saqué todo el exceso De agua Y las piqué Una vez que las tuve picadas Las mezclé directamente Con un poco de cebolla En brunoise Que es cebolla en cubos Mantequilla Y pollo desmenuzado Sal Pimienta Un poco de nuez moscada Y al final Para darle textura Agregue un poco De salsa bechamel La salsa bechamel La tengo lista Ahora vamos a hablar De esa salsa Para que pregunten Las dudas que tengan Este fue el relleno Que me quedó Lo preparé con anterioridad Porque es muy importante Que este relleno Se enfríe Porque de esa manera Le vamos a dar Un mejor formato A nuestra pasta Se puede manejar Mucho mejor Son rellenos Bastante húmedos Entonces el frío Lo que ayuda Es a compactar No sé Lo voy a acertar Un poquito acá A la cámara Para que vean Acá está todo el relleno Lo he preparado Lo tuve en la nevera Lo saqué de la nevera Hace dos o tres minutos Para que se fueran Atemperando Y ya Lo vamos a utilizar Ese va a ser Nuestro relleno A ver Nunca he podido Hacer esa masa Ahora les vamos a contar De la masa Eh ¿Qué más va a tener eso? La masa Obviamente que es La parte principal Esta masa ¿Qué tiene? Les voy a dar La fórmula Yo utilicé Dos huevos Doscientos centímetros Cúbicos de leche Y ciento cincuenta gramos De harina Es una masa Que nunca Es tan delgada Como la masa de crepes La masa de crepes Es una masa más ligera Podría decirse que también La masa de tempura Se hace de la misma manera Son todos los ingredientes Batidos Esta es una de las famosas Masas batidas Eh Tiene una textura Muy interesante Eh Lo que utilicé Fueron los huevos La harina La leche Y para condimentar Utilicé un poco de sal Pimienta Y azúcar Tres gramos de sal Un gramo de azúcar Un gramo de pimienta La batí Hasta lograr Que no quedara ningún grumo Yo utilicé batidor Si tienen licuadora Pueden utilizar licuadora Eh Pero en este caso Yo utilicé batidor Eh Les voy a mostrar Esta masa La preparé hace una hora Mucho mejor Si está en reposo Porque se amalgaman Mejor los ingredientes Y va a reaccionar Mejor a la temperatura Si todas la pueden ver Van a ver que Ella va A hacer una masa Bastante fluida No va a tener mucha densidad Que va a pasar Cuando toque temperatura El huevo se va a terminar Coagulando La harina va a tomar cuerpo Y la masa va a tomar estructura Entonces Esa va a ser nuestra masa Por otro lado Tengo una salsa de tomates El día de hoy Preparé Una salsa Con lo que tenía Acá en la casa Utilicé cebolla Un poco de ajo Zanahoria Todo rehogado Eh La saboricé Con un poco de orégano Esto es Un producto Que conocí acá en Colombia Es muy aromático Es familiar del orégano Una hoja bastante resistente O sea que en las cocciones Ella aporta mucho sabor Y no se desintegra Eh Utilicé un poco en la salsa Para darle aroma Eh Este producto Lo vine a conocer Acá en Colombia Muy muy interesante Por si lo quieren utilizar Aplica para varias cosas Entonces Al final Le puse un poco de carne Tenía carne desmenuzada De la nevera Y terminé con unas aceitunas verdes Las aceitunas Se usan mucho En la salsa de tomate italiana De hecho La putanesca Una de las salsas Más tradicionales Lleva Lleva aceitunas Lleva anchoas Entonces Esto no es Ni una putanesca Ni una salsa de tomate tradicional Es una salsa de tomate Con lo que tenía acá en la casa Para que vean Que ustedes Pueden hacer cosas Con los productos que tienen Entonces Si quieren mirar la textura La clave de una salsa de tomate Es Uno Tomates muy maduros Importante que los tomates Estén bien maduros Porque de esa manera Le van a aportar Buen sabor a la salsa Más bien tirando Hacia los tonos dulces Y no ácidos Que es lo que pasa Cuando un tomate está verde Otra cosa fundamental Son cocciones largas Ojalá que puedan cocinar Estas salsas a fuego bajo Durante una hora Treinta Dos horas Porque de esa manera Los productos Van a tomar un sabor increíble Esa va a ser Una de nuestras salsas Y la otra salsa Va a ser una salsa bechamé Que es la que tengo acá Como verán Deje el papel film Sobre la salsa Eso se llama Papel film en contacto Para evitar Que el oxígeno Me empiece a cuartear la salsa Y tenga una textura Que no es la más agradable Como hice esta salsa Harina, mantequilla Y leche Ahora les cuento bien A ver Me voy a parar un poquito acá Voy a leer algunos comentarios Si alguien quiere hacer alguna pregunta Antes de continuar Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bueno Ángela Marta Arley Buenas tardes a todos ¿Alguien tiene alguna pregunta De lo que hemos estado hablando Hasta ahora? Bien La bechamel Buena pregunta La bechamel Según la escuela francesa Lo que uno tiene que hacer Es infusionar la leche Con un poco de cebolla Clavos de olor Y luego trabajar con un rux El rux Son partes iguales De harina y mantequilla Cocidas Tú puedes hacer rux rubios Rux Oscuros O rux claros ¿De qué va a depender eso? Del tiempo que tú cocines La mantequilla Y la harina en el fuego Esa sería una salsa bechamel tradicional Donde tú agregas el rux frío Sobre la leche caliente Y empiezas a generar textura Yo hice una salsa bechamel Un poco más rápida Directa Lo que hice fue Tomar Mi cacerola Incorporé mantequilla Luego de la mantequilla Incorporé harina Y empecé a diluir Usé 60% de mantequilla 40% de harina Una vez que tuve disuelta la harina Agregué un poco de sal Un poco de pimienta Y un poco de nuez moscada Integré todos los elementos Y empecé a agregar De a poquito La leche Agregaba leche Rompía los grumos Agregaba leche Hasta que la salsa me quedó En la textura que necesitaba Luego coloque papel film En la parte de arriba Para que la salsa no se cuartee No se oxide Y quede con buena textura principalmente ¿Alguna otra pregunta? A ver, a ver Va muy rápido todo A veces la selga me queda Un poco amarga ¿Qué hago para que eso no pase? Bien Esa es otra buena pregunta La selga chicos Es amarga O sea Es de esos productos Que tiene como principio Un sabor amargo El sabor amargo No es un sabor desagradable Sino que Es importante Entender Cómo lo voy a combinar Y qué va a aportar a un plato Creo que la mejor manera De quitar el amargo Si lo quieres quitar Es con un poco de sal Agua con sal Blanquearla No una Sino una Dos O tres veces También incorporar Un poco de vinagre Al agua Te va a ayudar A quitarle ese sabor Y recuerden La selga Yo la preparé así En un relleno Pero también Tranquilamente Lo pueden poner En una sartén Con un poco de mantequilla O aceite de oliva Y funciona muy bien Para acompañar Una carne al mediodía Una pieza de pollo O un filete de pescado A ver A ver Vamos muy rápido ¿Cuál es el nombre Del papel Que pusiste encima De la salsa? Bien Eso se llama Papel mini pel Así se conoce Acá en Colombia Papel fil ¿Sí? Es este papel Viene en este rollo Entonces Puedes usarlo Para trabajar alimentos Hay uno especial Que viene para alimentos Ese es el que estamos utilizando ¿Qué más? La salsa de tomate Se licúa Bien Licuar la salsa de tomate Es una opción Si ustedes quieren Una salsa más fina Lo que hacen Es licuar Todos los productos A mí particularmente Me gusta encontrar Pedazos De productos Que utilizo Para hacer la salsa Como estaba haciendo Una receta Inspirada en mi casa En la cocina De mi mamá Creo que Esta salsa Va a encajar muy bien Con los canelones Bueno Voy a continuar Luego paramos Miramos otras preguntas Y seguimos Bien Vamos a ir a la parte Creo que Fundamental de esta receta Y es la elaboración De los crepes ¿Cómo vamos a hacer Esta masa de crepes O panqueques Para que No se nos pegue la sartén Para que nos quede un punto Lo más importante Primero Es elegir una sartén Si pueden teflonar Yo tengo una sartén Sartén teflonada En casa Si no tienen sartén teflonada Traten de que sea Una sartén Que esté En buenas condiciones Que no esté muy rayada Ni maltratada Porque seguramente Se pueden pegar Los panqueques Muy fácil A la sartén Otra cosa importante Es la temperatura Antes de agregar la masa Van a calentar Muy, muy bien La sartén ¿Hasta qué punto Lo van a calentar? Hasta que básicamente Empieza a salir humo Ahora les voy a mostrar Cómo Para hacer los crepes O los panqueques Voy a utilizar Un poco de mantequilla Vamos a dejar Primero Que caliente la sartén Y luego Vamos a agregar La materia grasa Es importante Que no agreguen La materia grasa Desde un principio Porque como va a subir Tanto la temperatura Es muy probable Que se queme Demasiado la mantequilla Si queremos Que quede dorada Que se funde Y que tome Un poco de color Y sabor Pero no queremos Que se queme Otra opción Para los chicos Que estudiaron cocina Seguramente se acuerdan Un poco De lo que era La mantequilla clarificada O lo pueden haber visto Por muchísimos sitios Pueden clarificar La mantequilla Poniendo el producto En un microondas O en una sartén A baja temperatura Lo que va a pasar Es que Todos esos residuos Que son los que Primero se queman Van a ir hacia la superficie Los van a retirar Y toda esa grasa limpia Que les va a quedar Se llama mantequilla clarificada También lo podrían utilizar Para hacer estos panqueques Como con un pincel Mueven en toda la sartén Pasa la mantequilla clarificada Y luego agregan la masa Entonces vamos a ver Como va la sartén Acá tenemos la masa Lo primero que voy a hacer Va a ser agregar La masa En la sartén Acá delante de ustedes Para que vean un poquito Cómo trabajarlo Si la sartén Está bien caliente Lo que va a pasar Es que la masa A medida que vaya cayendo La sartén Se va a ir adhiriendo Eso es porque Va a tomar contacto Con temperatura Y se va a empezar A cocinar un poquito Entonces por eso Dejen que se caliente Bien la sartén Es lo mejor Lo mejor Lo mejor Para que una masa No se pegue Van a colocar la mano Arriba de la sartén Si ven que En 5 o 6 segundos La mano ya empieza A tomar mucha temperatura En esta parte Principalmente La retiran Tomás ¿Cómo estás? La retiran Porque la sartén Ya está a punto Está lista Ahora venís Tomás Y me saludás No ¿Cómo que no? Entonces vamos a agregar Un poco de mantequilla Como les decía Miren la temperatura Empieza a burbujear Pero no está tan caliente Como para que se queme Traten de que la materia grasa Básicamente Pase por toda la sartén La van a mover Y la van a pasar Por toda la sartén Vamos a calentar Otro poquito Antes de agregar la masa Tengo un cucharón Miren como se mueve Lo fluida que está Si la quieren más Densa Pueden agregar 50 gramos más de harina Para mí Esta textura Está impecable Entonces venimos Con la sartén Vamos a cortar Acá atrás Y vamos a venir Al centro Una vez que esté En el centro Van a empezar a mover Si ustedes pueden ver Lo que agregaron En el centro Ya se fue cocinando Y lo que Pasa Es que la masa Se empieza a esparcir De manera pareja Por todas partes Vuelvo a la cocina ¿Cómo ser Cuando dar vuelta A una masa? Lo primero Lo primero que va a pasar Es que ella va a empezar A coagular Hacia los lados Es el primer punto Donde va a coagular A medida que va coagulando Y que la masa Se va despegando Nosotros con una espátula O con una cuchara La vamos a ir desprendiendo Cuando la masa Este preparada Va a estar totalmente suelta Ese es el momento Perfecto para darlo vuelta Lo puede hacer Con una espátula Lo puede hacer En el aire Como se sienta Más capaz Entonces miren la masa Si tenemos buena temperatura En el principio Se cocina muy rápido Ven que ya está Totalmente separada Le vamos a dar Un poquito más De temperatura Y ya podemos girar Bien, ya la dimos vuelta La vamos a cocinar Dos o tres minutos Por el otro lado Y una vez que La masa esté cocida La vamos a pasar a un plato Lo importante De cuando vamos a hacer Estas recetas Es organizar Una buena misa En plaz ¿Qué quiere decir Mis en plaz? Ordenar los productos Antes de cocinar O sea que Podrían tener ya lista La masa Podrían tener listo El relleno El día domingo El día sábado El día que vayan A preparar la receta Son recetas Familiares generalmente Arman los canelones Colocan las salsas Y están listos para salir Entonces dos minutos más La masa ya está preparada Nos vamos a pasar a un plato ¿Sí? Acá la tenemos Acá la tenemos Está lista la masa ¿Sí? Quedó bien armadita No se rompió por ningún lado O sea que Es la mejor manera De cocinar un crepes Aplica también para los crepes Estos son más Tirando panqueques Vamos con el mismo proceso Vamos a hacer dos Vamos a dejar que se caliente Bien la sartén Vamos a agregar mantequilla Vamos a envolver Vamos a envolver un poquito Por todas partes Agregamos masa Cocinamos Y giramos La segunda vez Que hacen el crepes Agrega menos materia grasa Lo que pasa es que La sartén ya se impermeabilizó Entonces no van a necesitar Tanta grasa Para hacer el segundo A ver si hay alguna pregunta ¿Qué temperatura? Temperatura alta Muy alta O sea El sartén tiene que estar Básicamente Botando humito Esa es la mejor manera Para que no se te pegue Hay muchos que se me van Que no los alcanzo a leer Voy acá de nuevo Más al centro Y empiezan a mover Por todas partes Miren que Queda perfectamente El crepes Disperso en toda la sartén No hay partes que queden más gruesas Otras más finas Eso justamente Es con la temperatura La temperatura ayuda Que se empiece a coagular Ni bien la masa cae Entonces vamos a hacer dos Acá me queda un poco de masa Que seguro la voy a usar a la noche Acá tengo una sartén de hierro Voy a usar una sartén de hierro Porque tengo una aquí en casa Pero podrían usar cualquier otra Ahora les voy a mostrar Cómo la vamos a trabajar A ver alguna pregunta Me voy a acercar un poquito Muy buenas tardes Nos das por favor Las cantidades Las cantidades de la masa Será Patricia Que me estás preguntando Las cantidades de la masa Fueron dos huevos Fueron doscientos de leche Y ciento cincuenta de harina Podemos preguntar por los ingredientes Sí Tres gramos de sal Un gramo de azúcar Los ingredientes Acá me están pasando la voz Que están preguntando Los ingredientes Ahora cuando termine Me voy a parar un ratito Para contestar todas las preguntas Que tengan Cuáles son los ingredientes Para la masa Los acabo de mencionar Bien Sigan preguntando Entonces Estamos con el crepes ¿Sí? Miren que va tomando Se va despegando solito ¿Sí? Él se despega En ese momento Lo damos vuelta Bien Tengo mis dos panquetes Mis dos crepes Les voy a mostrar Cómo armar Ahora En este momento A ver si hay alguna otra pregunta Que pueda responder Y el relleno Bien El relleno fueron Fue pollo desmenuzado 300 gramos Fueron 500 gramos De acelga Picada al cuchillo Muy finita Unos 300 gramos De salsa bechamel Sal, pimienta Nuez moscada Y absolutamente Más nada Si quieren Le pueden agregar Un poco de nueces Picadas Almendras picadas Que también le va a dar Muy buen sabor Cómo saber bien Qué sartén usar Teflón Si tienen teflón Para ir a la fija Y si no tienen teflón Pueden usar una sartén Que no esté muy rayada Porque esos son Los sartenes Que hacen que la masa Se pegue fácil Vamos a la hora Del armado Entonces Por acá tengo la salsa de tomate Yo les conté Que había hecho una salsa de tomate Con cebolla Zanahoria Muy parecida A lo que es una salsa Tuco Argentina Rehogué primero La cebolla La zanahoria Sucedé 100 gramos de cebolla 50-60 gramos de zanahoria 2-3 dientes de ajo Rehogué todo Con un poco de sal Pimienta Agregué Un poco de pimentones En conserva Que yo tenía aquí en casa He aprovechado estos días Para hacer algunas conservas Se los voy a mostrar La conserva de pimentones ¿Cómo la hice? Tomé los pimentones enteros Los quemé al horno Frotándolos un poco con ajo Agregué aceite Una vez que estuvieron ya quemados Los saqué del horno Los puse dentro de un recipiente Y los tapé con una bolsa Para que el vapor residual Me ayudara a desprender la piel Luego desprendí la piel Y utilicé el principio De un escabeche ¿Qué es un escabeche? Es un proceso de transmisión de sabor Una maceración Fue a través de un vinagre Que también tenía aquí en casa Que había trabajado de manera casera Un vinagre de lulo Puse el vinagre al fuego Agregué unas hierbas Como romero y tomillo Incorporé ajos enteros Una vez que tomó temperatura Agregué sal, pimienta Incorporé los pimentones Y al final un poco de aceite Ya me los estoy terminando Tenía este recipiente lleno Quedan así Es una manera muy buena De conservar el pimentón Aparte es algo fácil Para tener en la heladera En la nevera Y lo pueden usar Para un sándwich Para una ensalada Yo en este caso Utilicé unos 60-70 gramos De pimentón picados Para hacer la salsa de tomate Entonces Tengo la salsa de tomate Con todos los ingredientes Que les había mencionado Y voy a pasar a armar Los canelones ¿Cómo los voy a armar? Voy a usar mi sartén ¿Sí? Tengo una de hierro Porque la idea a mí Es presentarlo aquí mismo No necesariamente Tiene que ser de hierro Pueden usar otro tipo de sartén Voy a agregar un poco de la salsa En la base Recuerden La salsa tiene cebolla Tiene tomates maduros Un poco de carne desmenuzada Y al final Después de una hora Una hora treinta de cocción Lo que hice fue Agregar Mis aceitunas verdes Es importante Que si van a agregar aceitunas Las agreguen al final Porque las aceitunas Al venir en conserva Tienen un sabor Bastante agresivo Si cocina mucho tiempo La aceituna Todo ese sabor Va a migrar a la preparación Y la verdad que No va a quedar bueno Entonces Colocamos la salsa En la base Y vamos con el armado Voy a colocar La masa en el centro No sé si todos Alcanzan a ver Creo que sí La masa en el centro Un poco de relleno Si vamos a hacer Canerones generosos Vamos a cerrar Con uno de estos Por uno por persona Les va muy bien Cuando llegan a este punto Que hacen el primer cierre Van a doblar un poquito Las puntas Van a doblar un poquito Las puntas Y van a terminar De cerrar Eso es para que No se pierda Absolutamente nada De relleno Colocan el canelón Sobre la salsa Vamos con el otro Coloco la masa Como les digo Uno de estos Por persona Va muy bien Tenemos más o menos Unos 200 Gramos de relleno Dentro del canelón Así que si le colocan Una buena salsa Buena acompañante Va a estar perfecto Enrollamos nuevamente Primer cierre Tomamos las puntas Nos vamos hacia el centro Y terminamos de Armar ¿Sí? Vamos con el otro Canelón aquí Bueno Así como está Así como está Le voy a poner Una tapa Y lo voy a llevar Directamente al fogón Mientras esto se va calentando Voy a calentar también Mi salsa bechamel ¿Cómo lo vamos a terminar sirviendo? Directamente la sartén Con un poco de bechamel Arriba y queso Entonces dos minutos Para calentar Lo fuego fuerte Para la salsa bechamel Sacamos el papel en contacto Van a mirar la textura Con una cuchara ¿Sí? La salsa bechamel O la salsa blanca Esta que tenemos aquí Generalmente Cuando se enfría Se compacta Porque la grasa Y la harina Empiezan a Cerrarse A tomar cuerpo ¿Qué voy a hacer? Voy a mover Principalmente A los costados Que es donde se acumula A veces harina cruda Con mantequilla La voy a despegar Voy a agregar Un poquito de leche Voy a batir Y voy a calentar nuevamente Acá tengo leche Vamos a mezclar un poquito Que se disuelva bien nuevamente La temperatura también va a ayudar A que se desprenda Y vamos a calentar Bien Como acá Un poquito de batidor Bien Mientras esto se va calentando Voy a poner un poquito De alcohol en las manos Me van a preguntar Acá escucho algunas Consultas que tengan Y ya estamos listos Para servir nuestro plato A ver ¿Qué ingredientes Tiene la salsa bechamel? Bien Ingredientes de la salsa bechamel Los vamos a repetir Tiene primero un rux A base de harina y mantequilla En partes iguales ¿Sí? Después tiene leche La leche la pueden infusionar Con un poco de cebolla Y clavos de olor Y ¿Cómo fue el proceso de trabajo? Primero Calenté la sartén Luego incorporé mantequilla Una vez disuelta la mantequilla Incorporé harina Cuando se generó el rux Empecé a agregar la leche Eso es una técnica De salsa bechamel directa Lo que te va a permitir Esa técnica Es que no te quede Absolutamente ningún grumo Porque a medida Que vas agregando la leche Vas batiendo la salsa Y vas rompiendo los grumos ¿Sí? Una vez que tenés la salsa lista En la textura que vos querés Vas a agregar papel fila En contacto con la salsa Para que no se oxide Ni se cuartee Generalmente En la cantidad de porcentajes Para esta utilicé 60% 70% de mantequilla Entre 60 y 70 30% de harina Un rux tradicional sería diferente Sería 50 de harina 50 de mantequilla Yo usé más mantequilla Que harina ¿Qué más? ¿Por cuánto tiempo Pongo los canelones En mi caso Tengo horno? Bien En tu caso Que tenés horno Podrías colocar La salsa bechamel Por arriba Un poco de queso parmesano Y en horno A 180 200 grados ¿Hasta qué punto? Hasta que esté gratinado ¿Cuándo va a estar gratinado? Cuando empiece a generar Costra En la parte de arriba ¿Qué más? ¿Qué más? Se puede agregar a la mezcla Una porción de grasa Mantequilla o aceite Para revolverlo todo junto Con los demás ingredientes Al tiempo Sí se puede agregar Sí se puede agregar Podés agregar grasa Pero ten en cuenta Que todos esos productos Van a cambiarte un poco La formulación La estructura de la masa Entonces Si agregas más líquido Seguramente vas a tener Que agregar un poco más de harina Para poder generar textura ¿Qué clase de harina Se utilizaría? Bien Como es una masa Que no desarrolla gluten No es una masa Que necesita tanta estructura Como un pan levado Puedes utilizar Una Una de las harinas Comerciales Una harina de oro Una harina repostera Te funciona Y una harina de panadería También te funciona ¿Cuánto tiempo lo dejas En el horno Hasta que esté gratinado? 180 200 grados 200 grados Hasta que Tú puedas ver Que se doró En la parte de arriba Eso va a depender mucho Del tipo de horno Que tengas Y aparte de eso La temperatura Que estés trabajando Bien Ya chicos Estoy casi listo Para presentar Bueno Ya apagué Ya apagué Ya apagué Los canelones Estamos listos Para presentar Vamos a ir cerrando La clase No sé si alguien Tiene alguna otra pregunta Antes de hacer el emplatado Acá me acerco un poquito La receta La receta del relleno La receta del relleno Vamos a dar la receta Del relleno Utilicé Acelga Acelga Cebolla blanca De cebolla blanca Te voy a dar un estándar Sí Pero lo puedes mover De acuerdo al sabor Que tú estés buscando Usé unos 100 150 de cebolla Podés utilizar unos 500 600 de acelga Recuerda que la acelga Generalmente reduce A la mitad Después de la cocción Ella se achica mucho Entonces Unos 500 gramos De acelga Te van a quedar Más o menos Entre unos 300 Y 350 Después de que Escurras muy bien La cantidad de agua Utilicé ajo Uno o dos dientes De ajo Salsa bechamel Pollo desmenuzado Y los condimentos Absolutamente Más nada Le podrías agregar Nueces Le podrías agregar Almendras Podrías incorporar Piñones Cualquier fruto seco Funcionaría muy bien Bien ¿Qué otro relleno Se puede utilizar? Hay muchísimos rellenos Que pueden utilizar En esta receta Uno bien sencillo Es el de jamón y queso Muy usado En la cocina argentina Jamón Queso rallado Queso muzarella Rayado Picado muy chiquito Igual que el jamón Le ponen Uno o dos huevos Tres o cuatro cucharadas De salsa blanca De salsa bechamel Si no quieren hacer la salsa Usan uno o dos cucharadas De queso crema Un poco de albahaca fresca Ya tienen un relleno A eso mismo Le pueden agregar Tomates secos Podrían hacer Un relleno Con pollo Y champiñones Que es muy clásico Aquí en Colombia O sea Tienen mil Mil variantes Para trabajar Los rellenos Es más Estos canelones Los pueden hacer En versión dulce O sea Que los podrían rellenar Con alequipes Frutas frescas Y terminarlos Con una bocha De helado Con un poco De miel por arriba Con algo De chocolate fundido O sea La verdad Que son muy versátiles O sea Que pueden Hacerlos tanto Desde la parte salada Como desde la parte dulce Bien Bien Ya estoy listo Para presentar Entonces Vamos a ir sacando Lo que tenemos acá Entonces nos venimos Acá tenemos los canelones Ojalá que todo el mundo Lo pueda ver bien ¿Sí? Miren que están Con muy buena temperatura Si alcanzan a ver Están tirando Botando todo ese humito Se inflaron un poquito Se chuparon Toda la salsa de tomate Y en la parte de arriba Vamos a agregar La bechamel Yo no voy a usar plato La idea es colocar esto Cuando no esté comiendo En el centro de la mesa Y que la gente Se pueda directamente Se olir de ahí O comer desde ahí Un poco de bechamel Esta es una manera De presentar Sin tener que gratinar Vamos a usar Uno de los pimentones Estos que tenía En conserva Ya acá me dieron Ganas de usarlo Un poco de Queso parmesano Y vamos a terminar Con una de estas Hojitas de oregano Que era la que Les estaba comentando Que había usado Para hacer la salsa La voy a picar Bien pequeñita Tampoco queremos Un corte muy específico Sino que nos dé Un poco de aroma Y también color Los retozamos Un poco acá Para terminar Y bueno Ya tenemos listo Nuestro plato Del día Bueno chicos A ver si les veo Algún otro comentario Se los voy a poner Un poquito más Hacia acá Si lo pueden ver bien Si tienen pan Pueden tostar un poco De pan El pan y la pasta Se llevan muy bien Son muy compañeros ¿Cuántos canelones Son por persona? Me pregunta acá Agus Agus Acá Depende cuánto hambre tengas Pero con un canelón Creo que una persona Come bien Ya dos canelones Es porque sos de buen comer Fede Buenísimo Bien Erika Gracias a vos León Muchas gracias Por estar acá Por internet Lamentablemente No lo podés probar Estamos todos En lo mismo Es algo atípico Y algo que implica Un poquito La solidaridad Y la manera De tratar De compartir El conocimiento A través de una pantalla Entonces sería buenísimo Que lo podamos probar todos Lo voy a probar yo Ojalá que ustedes Se animen A cocinar A probarlo en su casa A generar diferentes recetas A probar los dulces A probar los salados La verdad que Un placer Haber estado con ustedes Compartir un rato Esta tarde Cocinando Que creo que Todos los que estamos acá Estamos justamente por eso Por el amor a la cocina Así que bueno Les dejo esta receta Si tienen algún otro comentario Por ahí Pueden seguir Las redes sociales De la Mariano Moreno Pueden seguir Las nuestras También Las de los profes Preguntar cosas Vamos a estar siempre Activos Para ustedes Tratar de estar Muy cerquita Desde la escuela Queremos Queremos decirles Que para nosotros Es importante Nuestra comunidad Que para nosotros Es importante Seguir conectados Que estamos pasando Por tiempos durísimos Pero que Seguramente Va a volver A salir el sol Como siempre Así que De verdad Que esto es Lo que podemos hacer Tratar de transmitir Lo que conocemos Lo que nos gusta Y bueno Esperamos que para ustedes También sea Algo Interesante Y lo puedan poner En práctica Muchas gracias a todos Nos vamos de acá Con estos canelones Ojalá que haya sido Algo que motive De verdad A que ustedes Se animen a hacerlos Un abrazo grande Que estén muy bien Chao